¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hace tiempo que no nos vemos, por lo menos como dos meses o así creo yo que tardaron a hacer este vídeo porque la vida es muy dura y no ha dado tiempo a hacerlo antes. También tengo que decir que vuelvo a no tener el equipo de audio que tenía para hacer que la voz llegara mejor con lo cual voy a intentar de vocalizar y pronunciar y hablar correctamente bien para que todos me entendáis para que todos me entendáis y lo más bajo posible para que llegue mejor el sonido con las frecuencias bajas de mi voz. Bueno, pues en este capítulo tenemos el capítulo 4 y voy a desarrollar y hablar un poco sobre mis primeros nombres de la electrónica. O sea, los nombres con los que yo descubrí la electrónica ya por el 2005. Estaba trabajando en un sitio, tenía una compañera que me dijo, oye, ¿no conoces el Krimfield? Y dije, yo, ¿y Krimfield? No, no, sin música electrónica y tal. Debo decir, vale, porque así soy de honesto y sincero, que bueno, yo ahora cuando oigo a alguien hablar sobre la música electrónica y lo definí como chumba chunda 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 o chumba chumba o como lo queráis decir, pues lo odio a muerte. Pero claro, yo no puedo olvidar que yo era uno de esos. Quiero decir que, bueno, nunca pensé que la música electrónica tuviera más alma de la que pocamente veía yo que tenía. Que de alguna manera, entre comillas, servía solo para bailar y para pasarlo bien, porque ni para eso. La música electrónica comercial está muy alejada y muy distante de, no sé, de los sonidos y de la música electrónica que se hace en el ambiente underground. Pero claro, eso no llega al gran público, aunque dentro de esa música underground, por lo muy underground que sea, ya hablamos de eso en el primer capítulo, creo yo, pues tiene su público, su dinero, su industria, su monetización, sus sponsors y mueve muchísimo dinero. Y si no, ya hablaremos de los sueldos que cobran estos DJs y veréis como esto es así. Y de lo que mueve la música electrónica, aunque lo hagan de una forma ligeramente diferente a la música pop. Y nada, pues simplemente yo asistí a ese festival y me quedé muy impactado. Yo iba a ver a los nombres típicos tópicos, que ya lo podéis ver aquí en el cartel. Pero más allá de ver a los grandes nombres que fui a ver, como los Chemical ETC, yo iba pasando durante la noche por la enfrente de la carpa del escenario de Loft, que era un escenario que tenía el nombre de una de las salas de Ramatá en Barcelona, que Ramatá lo llevaba una empresa que se llamaba Sinamón, se llamaba, os digo porque creo que ha quebrado hace unos cuantos años, cosa que da mucha pena porque era el encargado oficial en España de hacer las ediciones de Creamfield en español, en lo que es el tránsito español, que fueron en Almería, en la Playa de Villaricos, las primeras ediciones sobre todo. Después ya pasaron a las Juegos de Almanzora y que ya se fueron para el circuito de Jerez, de Cádiz. Y como en Lola Festival, en que en Lola Festival solo tuvo una edición y después creo que se ha convertido en Dream Beach. Dream Beach Villaricos, creo que han vuelto a Villaricos. Bueno, estoy hablando de las primeras ediciones. Entonces yo pasaba durante toda la noche, no parábamos de movernos y pasaba delante de un escenario que se llamaba The Loft, como digo. Y yo al final de la noche comentaba con un amigo que cuando ya acabó Tida, lo flipé viendo a Tida también en la Lolita Stent, creo que fue, y esperaba otra cosa. Y con esa sesión de Tida me di cuenta realmente del poderío de un DJ, el arte que tiene, de las mezclas, y de todo aparentemente, porque tampoco conocía la cosa a fondo hasta que no me puse a pinchar. Pero sí me di cuenta de que había mucho arte dentro del DJ y que no era simplemente la persona que ponía discos, lo mezclaba y para adelante, ¿no? Que ya hablaremos de eso, que el arte del DJ no se trata solo de cuadrar discos. Empieza la polémica. Cuando yo volví a Madrid, porque vivía en Madrid en esos años, en mi casa tranquilamente leí uno a uno los artistas que pasaron por el escenario de The Loft y me puse a escucharlos unos a uno, porque fue el sonido más interesante que yo escuché durante toda la noche. Aunque no los conocía a ninguno, o sea, a ninguno. Bueno, pues dentro de ese escenario estaba entre otros a Nathan Faith, que fue el que me dejó más flipado. Ante ahora pincho y trabajo otro tipo de música electrónica, como es el Tecno, el Deep o el House, y el Deep House, y bueno, de ahí me muevo, ¿no? Aunque lo mío es el Tech House, pero bueno, ahí me estoy moviendo siempre. Y Nathan Faith no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es una electrónica mucho más pausada, mucho más down tempo, con sonidos mucho más también trans, y mucho el Strontest Music, lo que se llama ahora EDM también. Una música muy preciosista, muy inglesa, muy currada, con unos sonidos muy pequeñitos, y unos sonidos muy propios de Nathan Faith. También tengo que decir que Nathan Faith, cuando, si vais a verlo alguna vez, él nunca hace sesiones. Ya hablaré de Nathan Faith más adelante porque lo estuve viendo en Madrid y quiero comentaros algo. Él no hace sesiones, él hace lives, siempre. Saca sus álbumes y ahí donde lo llaman, hace lives con el ordenador, con su PC, y es lo único que lleva, por lo menos cuando yo lo vi hace ya como más de 10 años en Madrid. Dentro de ese escenario también estaban Carl Cox y James Holden, pero bueno, sobre todo el que más me llamó la atención, a pesar de todo, a pesar de estar ahí Carl Cox, era Nathan Faith, ¿no? El más creativo y el más... el que se salía más de la concepción de la electrónica que yo tenía en un momento dado en la cabeza. Y bueno, pues luego vi a los Too Many DJs, una vez acabaron los Chemicals, creo que acabaron... Sí, los Too Many DJs creo que acabaron ese año, no sé, también por ahí está el horario que estáis viendo por ahí, o lo habéis visto ya, lo vais a ver. Y bueno, para mí fue como un poco el descubrimiento de la música electrónica con alma, lo llamo yo porque veis claramente que hay un alma ahí detrás y que no es tan fría como lo pintan. Entrando ya un poco más de lleno en el tema, ¿vale? Vamos a hacer la presentación del listado de países, productores y géneros. Los géneros va a haber de todo un poco. Tecno, Tec House, Deep House, House, Trans, Dram & Bass, también dentro del Tecno más Tecno Detroit, Tecno también alemán, que yo me incluido más por ese, aunque... Pues bueno, el origen está en el Tecno Detroit y evidentemente hay muchos temas e importantes artistas que son los creadores de este género. Aunque luego los europeos lo tamizaron, pues de otra manera, ¿no? Pero hay un sonido muy concreto de Detroit que ya veremos. Electro, el electro no porque me gusta mucho, sino porque forma parte del comienzo de las raíces importantes de la música electrónica mundial. Y bueno, un poco de todo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, voy a... he creado un par de gráficos, ¿vale? Donde vamos a ver los previos a la música electrónica, o sea, toda la música que llevó a que se creara la música electrónica de club. Y también vamos a ver un poco por encima, con otro esquema que he hecho, ¿vale? Los géneros de la música electrónica. Así que vamos a por ello, vamos a ver primero lo que es las raíces de la música electrónica de club. Bueno, pues aquí veis tres apartados. Vamos hablando desde los 40, yo pongo puntos suspensivos anteriores, porque el jazz ya desde finales del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, pues ya encontramos los primeros temas y las primeras producciones, digamos, entre comillas, de jazz. Entonces, como veis, en este gráfico, pongo estos dibujitos de los países y los continentes, que viene muy bien para que entendáis concretamente, pues, de dónde vienen, por lo menos de ese continente, de esa zona del mundo donde se desarrollan estas músicas. Bueno, pues los previos, ya os digo, desde finales del siglo XIX hasta los años 70, estamos hablando del jazz, del funk y del soul, que nací, ya sabéis, entre Estados Unidos y africanos, con los deportados africanos hasta América del Norte, todos esos esclavos que van creando, como el flamenco aquí en España, en época árabe, que van creando en pequeñas reuniones familiares y en la calle, pues, todos esos cantos gospel que van transformándose poco a poco hacia el soul y hacia el funk, ¿vale? Y el jazz, por otra parte, lo que no son los cantos, en este caso lo que es la música más instrumental, que es el jazz. Ya luego, cuando se introduce la voz, ya os comenté que se acerca más a lo que es la etiqueta de swing, cuando hay un cantante por delante. Pero bueno, hablamos del jazz puro y duro, que nace en Norteamérica a través de los negros, ¿no? Que viven allí. Y el pop, que digamos, es más anglosajón, partiendo de Inglaterra y de los Beatles y todo eso, pues, es mucho más anglosajón en ese sentido, anglosajón de aquí en europeo, es más inglés. Pasamos a las finales de los 70, los 80, que ya es la creación como tal de la música electrónica. En esos años también es el nacimiento del disco y el disco es lo mismo que el boogie, lo que pasa que el boogie es una excepción que se utiliza en América del Norte y el disco es en Europa, pero es lo mismo, ¿vale? Este disco que es la unión entre el pop y las bases ya de electrónica del house y del tecno, que están creando ya un poco ese disco y luego será lo que será el electro, pero bueno, básicamente todavía la música disco no ha llegado lo que es la electrónica y es una mezcla del pop con la evolución esa del funk y del jazz, ¿vale? Y en América lo llaman boogie y del b-pop, sobre todo del b-pop, que no me salía el concepto, sobre todo el disco es una mezcla de b-pop, que es el jazz más desarrollado, es mucho más rítmico, con el pop europeo, pues ya estamos ya cerca de lo que es la música disco con la base hip-hop, claro. Que no se nos puede olvidar, que está justo debajo, como leéis. El high energy, los primeros que hacen pop electrónico como tal, que son los primeros que encargan esas máquinas a las grandes productoras de máquinas de música y de sonido, en ese sentido, más de sonido que de música, porque la música electrónica no es más que el trabajo del sonido como tal. Si yo tiro un mechero, pues ese mechero es repetido 20 veces, hace un sonido y básicamente esto, muy raw, sabe, como muy crudo lo que estoy diciendo, pero muy crudo quiere decir muy puro, muy puro todavía que no ha salido la planta del suelo, eso es la electrónica, ¿no? Aparte de todos los samplers, de cómo está creada la música electrónica a partir de los finales de los 80, de los 90, que es todo por sampler, viniendo también del hip-hop, que trabaja mucho el sampler. Entonces, los primeros que desarrollen ese sonido y esas voces electrónicas con esos filtros, eso, bueno, que el vocoder viene más de América, pero, bueno, todos esos filtros para la voz y que empiezan a hacer ya lo que es el pop sintético o sin pop, que lo veréis abajo, que ya se hace mundial. Para mí todo el sin pop es el pop que le meten ya efectos electrónicos y que está hecho, no con una base electrónica, pero que sí podemos hablar de un sonido muy definido, muy electrónico. Ese es el sin pop, que ya sabéis desde el primer vídeo que hice con vosotros, que yo lo llamo dance, aunque el pop electrónico tiene baladas también, que sería dado un tempo, pero para mí todo el resto es dance, es sin pop, ¿vale? Que ya se hace mundial. Y más adelante, ya a partir de los años 80, aunque luego hay otro bombazo del electro, en este caso el electro house en el año 2000, a partir del año 2000, tenemos en 1980 ya el electro. Lo que es el electro si mezcla claramente el funk con el disco o boogie, como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces tenemos que el electro funk o electro disco, electro boogie, perdón, electro funk o electro boogie, porque el electro como tal se conoce, como os digo, a partir del año del nuevo milenio, que es cuando renace y vuelve a estallar el electro con el electro house, y ahora hablaremos de eso. Pero bueno, el electro en esos años es electro funk o electro disco o boogie, en el caso americano. Y bueno, pues los países son, bueno, en Europa, Alemania, por parte de, ya os digo, de los sonidos a partir de Kraftwerk y todos los sonidos que se van desarrollando en Berlín, en Menheim, en muchas ciudades alemanas. El techno y el house de Chicago y de Detroit y también muchos sonidos electrónicos también provenientes de Japón. Japón lo que aporta mucho más son sonidos, sonidos no energéticos sino orgánicos, sonidos muy orgánicos, muy electrónicos también, ¿vale? Y le crean como una pinta de, no sé, como un tinte de diversión, ¿no? En este caso voy a nombrar a, no sé si conocéis el grupo D-Light, que estaba formado por un chico y una chica, el ruso DJ y ella americana, con una gran voz y muy extravagante. Entonces, eran tres, este matrimonio que os digo, ruso, ruso-americano, americano-ruso y un japonés que era Tawatei, que luego publicó muchos, muchos discos en solitario cuando, cuando, porque D-Light creo que tiene tres discos y un recopilatorio y no le hace falta más, ¿eh? D-Light con el primer disco ya es para mí uno de los mejores grupos de los años noventa y yo diría del siglo XX. Y ellos mezclan muy bien, muy bien la electrónica con el funk, con el soul, con lo que llaman ahora Rhythm and Blues y una parte electrónica muy, muy, muy determinante que lo aporta el japonés este Tawatei, ¿vale? Entonces, básicamente, también con la creación de, como os pongo ahí, del Roland TR-808, que su antecesor es una máquina hecha de madera, obviamente dicha, que se llama CR-78, pero bueno, el Roland pega el pelotazo, un sintetizador MUG y los amplios de FANT, con esto ya están creando el electro, ¿vale? Entonces, la Roland sería una caja de ritmo sintetizador MUG, que, bueno, pues sintetiza sonidos y los modifica como queramos y todos esos samplers de FANT que van cogiendo como base también con su caja de ritmo y así crean también lo que es el groove. Volvemos al groove, que ya sabéis que es la superposición de ritmo y que crean cierto tipo de acompasamiento en la música que le hace crear el groove. Os pongo en moradillo los tres, los tres, tres de los temas estandartes de la creación de la música electrónica de club, podríamos decir. Es como, bueno, el productor Arthur Baker, perdón, el productor de Africa Bombata y como ejemplo pongo el Planet Rock del 82. Luego tenemos a Juan Atkins y a Robert Davis, creo que es Robert, que hace en Cibotron con el tema Clearing del 83, que veréis que es muy, muy, muy electro. O nuestro querido Herbie Hancock, el creador de, bueno, pues la base esa del grupo que he hablado antes de D-Light, es este creador que tiene una carrera vastísima, vastísima con V, y es el tema Rocket que es del 83. Herbie Hancock lo toca todo, lo toca todo porque es que él tiene tantas producciones y abarca tantos años de vida, yo no sé este hombre, pero él, puedes escuchar un tema de él que parece un jazz de principios de siglo y te está haciendo un Rocket que es lo más moderno, incluso ahora, que se lleva por delante a muchos sonidos que se las hacen de modernos y de electrónicos, ¿vale? Este es Herbie Hancock. Y bueno, pues un poco es así por encima lo que son los previos a la creación de la música electrónica y a la creación como tal de la música electrónica en el año finales de los 70, principios de los 80, con la llegada de estos aparatos que hacen crear a los artistas la música electrónica. Luego, como os hablo, en el año, a partir del año 2000, que este Félix The House Cat es un gran representante de esa música Electro House, o los primeros mixers que, los remixers que empieza a hacer Trentemoller. Trentemoller se presenta con unos remixes de Royceau y de unos cuantos más, que pegan el, de Yoshimoto sobre todo esos dos, que pegan el pelotazo y eso. Es puro Electro House del nuevo milenio, de a partir del año 2000 y son bomba, son bomba. Bueno, ahora vamos a pasar a ver, vamos a hacer un pequeño estudio también de lo que son los géneros dentro de la música electrónica. No están todos, pero sí todos los que tienen que estar porque de esos cinco, incluso cuatro, nacen todos los demás, ¿vale? Vamos a ello, vamos a ver esta tabla. Bueno, pues aquí como veis, en la parte izquierda, ¿vale? De forma vertical, vemos el año, el lugar, los orígenes de esta música, la estructura, las características y la BPM, que suelen tener un rango delimitado, ¿vale? Cada, cada género, aunque eso, evidentemente, se puede abrir. No lo mismo escuchar un House, un House puro y duro, normal, que un, que un Minimal House o un Electro House va a ir un poco, un poco más rápido siempre. Bueno, y otros datos que determinan y aclaran, os va a aclarar bastante, eh, todo lo que es el, el porqué de, de cada género, y os va a aclarar también, para entender mejor lo que es esta música, sobre todo hecho ese apartado de otros datos. Bueno, pues tenemos House, Tecno, Breaks, Breaks, Jungle, pongo ese circulito porque es un poco lo mismo, depende de donde nace, pues se llama de una manera, pero vamos, Jungle, son Breaks, Breaks, Jungle, lo único que le diferencia un poco es el sonido más jamaicano que tiene el Jungle, y el Drum and Bass. Bueno, pues el House, como veis, estamos hablando de la primera mitad de los años 80, no me quiero parar mucho, yo creo que está bastante claro el cuadrante, se lo he enseñado a varios amigos y lo han visto bastante claro. El lugar es Chicago, como todo el mundo sabe, concretamente, que para eso nos vamos a la última parte, donde pongo otros datos, se supone que el nombre de House nace de las sesiones que hacía Frankie Núclez, que es otro estándar de la música House, de principios de los 80, en un club llamado The Warehouse. The Warehouse es un club que abrió del 77 al 82 y es un club, sito, en Chicago, en Estados Unidos. Y bueno, pues se comenta también que, ¿por qué se llama House? Pues porque decía que la música, o sea, las tiendas de música de vinilos que había en esa época también en Chicago, cuando traían algo parecido a lo que Frankie pinchaba por las noches en el club, decían que era música, música de The House de Frankie. ¿Sabes? Es la música que ponen en el Warehouse, Frankie House, y un poco House House Frankie House de Warehouse, pues se le llamó, o sea, que se le acabó llamando música House. Lo habéis entendido perfectamente, ¿verdad? Vale. Bueno, pues los orígenes están en la música disco High Energy de Europa, y el Soul Funk y el Electroamericano. Es un poco una mezcla de esos dos, son sub-geneses, el Compagio 4x4. Y tenemos las características que son los bombos marcados, melodías alegres y voces Soul Funk. Y va de un rango de BPM entre 120 y 130. Lo de línea de graves que veréis que tiene un color verde, diferente a todo el resto del verde que hay en el panel, digamos, es porque es muy importante también hacer hincapié en la línea de graves, siempre es importante, sobre todo a partir de la música pop y con el jazz. Cuando hablo de pop, siempre hay que remontarse al jazz, porque siempre tienen esa línea de abajo que es muy importante, así que no hay que olvidar que la línea de graves, aunque no lo indico, en todos los géneros, pues siempre hay una línea de graves, evidentemente. Y sobre los otros datos, pues ya os lo he comentado antes. El Tecno, digamos que nace un poquito más tarde, digamos que la segunda mitad de los años 80, también en América, pero esta vez en Detroit, en el estado de Michigan, ¿vale? Que es un estado muy industrial, muy de fábrica de coches, motores, y todo eso hace que esas personas desarrollen a través de un aparato donde pueden crear música, pues un poco toda esa vida tan... Vale que viene a ser un poco como el House, con su compás de 4x4, pero tienen unos bombos mucho más concretos, mucho más agresivos. La melodía y los sonidos son mucho más serios, no son tan alegres como los House, y bebe menos de esa línea soul funk, que por eso pongo que son menos black, porque se quedan mucho más raw, mucho más puro, y mucho más simple, ¿no? El Tecno quita, cambia esas melodías alegres por algo más serio, pero también la música más sencilla, ¿no? Porque los bombos son muy concretos, muy directos, hay pocas melodías, hay más sonidos, aunque se va haciendo con los años también unos sonidos mucho más orgánicos, a principios son muy fríos, ¿vale? Muy herméticos, eso es lo que quería decir antes, y es, pues bueno, si quieres decirlo, con mucho menos soporte que la música House. Los orígenes House Electro, el disco de Europa, y el Italo Disco. Quería incluirlo aquí el Italo Disco, pero el Italo Disco también se puede incluir en el House, y es un poquito más característico que el resto de discos que se hacen en el resto de Europa, sobre todo por sus voces, y por sus claps y por la ligereza un poco de la utilización de bombos y tal, no es tan seria como el resto de Europa. Y le da mucho, mucho, mucho brillo, mucho rollo, y mucha diversión el Italo Disco, al tratamiento que hace. Luego hablamos de los sonidos Breaks y Jungle, Jungle Breaks. Se supone que el Breakbeat, ¿vale? Es más del final de los 80 que de los 90, pero ahí están los dos, de principio de los 90. Nacen en Londres los dos géneros, y lo único que yo os comentaba antes, que el Jungle sí nace un poco también asociado y hermanado con los sonidos jamaicanos. Por eso, pues bueno, el Jungle, hay más voces y mucho más voces negras y es más característico. Si hay un poco de voces, es eso. El Breaks, sin embargo, no tiene apenas voces. El Breaks, podemos decir, podemos decir que sus sonidos son del Hip Hop, el Asset House y el Electro, ¿vale? Y a partir de ahora, lo que es el Jungle y el Drum and Bass son compases de 4x4, pero sin copados, ¿qué es sincopado? El compad 4x4 es 4x4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y el sincopado lo que hace es que son de 4x4, 1, 2, 3, 4, pero nunca van a ir así porque entre un toque y otro pueden modificar el tiempo que dura ese toque. Por eso es... Es como que alarga y acorta el tiempo donde tiene que marcar ese bombo, entonces ya rompe completamente lo que es el compás. Por eso es sincopado. Va a durar siempre 1, 2, 3, 4, pero los toques no se van a dar en el 4 concreto, en un 2, 3, 4 concreto. El Breaks, por su parte, la característica de la estructura, partiendo de la Main Break, que conocemos todos, y de sonidos mucho más instrumentales, mucho más jazz, yendo de un rango de 120 a 145, que también es el rango que tiene el Jungle, y sería un Jungle sin la influencia jamaicana, menos voces y más polirritmos. O sea, el Break rompe un poco con esa tendencia jamaicana de voces de música negra, ¿vale? y si mete mucho más caña a lo que son los ritmos y crea varios polirritmos, uno encima del otro, que sería un poco las características del Break. Y el Jungle, por su parte, pues mete sonidos más Dump Dancehall, más jamaicanos, aparte del Break europeo de Hip Hop y el Tecno, de donde vienen todos los sonidos Break, por el compás de 4x4 sincopado, como os comentaba antes. Tiene más voces y sonidos mucho más jamaicano, yendo el 120 a 145 igualmente, pero sus últimos años de esplendor, digamos, que suelen ser finales de los 80, ya en los mediados de los 90, se aleja un poco del gran público porque empieza a tener problemas de violencia, problemas de tráfico de droga y de armas dentro de lo que es el ambiente de la música, y entonces se rompe un poco y da a nacer lo que es el Draman Bass, Draman Bass, de finales de los 90, que se aparta un poco del sonido ese jamaicano como os digo, e incorpora el MC, lo que es el maestro de ceremonias, ¿vale? Que es un poquito cargante, la verdad. Y lo único que hace es que el Break, ese Draman Bass es mucho más acelerado, meten más instrumentos, de hecho te puede encontrar con cosas del Pop, de la música clásica, de un piano simplemente, eso lo incorpora mucho Draman Bass, que son sonidos mucho más instrumentales, como reflejo ahí, potencia muchísimo el bajo, si veis los bajos del Draman Bass, es un super, super bajo ya, me mete un subwoofer dentro del cuerpo, y sube mucho más lo que es el rango de la BPM, que va a partir de 145, 150 en adelante, 160 incluso, y bueno, es mucho más acelerado. Comentaros algo de la música tecno, en el apartado de otros datos de la música tecno, comento un disco que se llama Tecno, The New Dance Sound of Detroit, el nuevo sonido de baile de Detroit, que nace, este recopilatorio digamos, es de las primeras producciones tecno, que nacen en Detroit, se publica en el 88, en el 89, incluso en el 88 llega a Londres, y de Londres ya, a lo que es el continente asiático, y se hace mundial, es un empresario de la noche, que en contacto con, creo que es con Juan Atkins, o creo que sí, que es Juan Atkins, pues se trae toda esa música desde Detroit, llega a Londres, se lo mete en los clubes, se pica el pelotazo, y de ahí ya se hace mundial. Entonces, los tres temas, y los tres negrascos más representativos de la música tecno, como muchos sabéis, Juan Atkins, Kevin Sanderson y Derrick May, de Juan Atkins tenemos el Tecno City, que es muy representativo, de Kevin Sanderson, monta un grupo con una vocalista afroamericana, con el que he sacado pelotazo, uno de ellos es Good Life, con su grupo, donde el único músico y productor es Kevin Sanderson, y Derrick May edita Strings of Life, que es un tema muy representativo, un track muy representativo, de la música de House, tanto House como Tecno, para que veáis hasta qué punto, pues están hermanados estos dos, son hermanitos estos dos géneros. Hablando de los temas específicos, seguimos con ellos, hablamos de la figura del productor, en contraposición con la música, con la figura del productor o la música pop, el productor electrónico. El productor electrónico, en este caso, es que es el único creador, amo y dueño de su música, y se le llama productor. Si la música electrónica es el último, que es el último que daba el tamiz al tema, o el que llamaba a unos músicos o a otros, según el sonido que quisiera tener el artista, o el productor o en unión los dos para crear un tema, el productor en este caso es el único hacedor de la música, digamos. O sea, artista, productor y DJ en todo caso, porque casi todos los productores, el 95%, son DJs. En el caso de España, un caso contrario a eso, tengo yo entendido que es David Penn. David Penn era un productor de la música de los 90 y Vicenco, sobre todo que es donde allí pegó más el pelotazo este tipo de música de baile, de club, y por lo visto no lo sabía pinchar. Era productor, pero él le ponía dos vinilos y no era capaz de cuadrarlo, ni siquiera, porque ese sería el primer paso para ser un buen DJ, sería cuadrar, ¿no? Que no es solo eso, lo hablaremos luego. Entonces, casi todos los DJs se hacen productores y son los que hacen esta música. Entonces, esta música, al estar mucho menos controlada que la música pop o otro tipo de música, o yo qué sé, o, bueno, lo que son las músicas pasadas por las distribuidoras, las tres distribuidoras, grandes distribuidoras, Universal, Sony, Universal, Sony y Warner, pues casi todo, el 95% también, por si no decir, el 99% de productores de música electrónica de baile tienen su sello, crean su propio sello. La música electrónica de baile, a nivel de venta dan muy poco dinero, pero a nivel de contratación, pues sí, si reporta bastante dinero, digamos, también depende de quién eres, pero reporta algo más que crear tu sello. También que están los sellos, porque también la música electrónica, lo que pasa, que de lo que está viviendo ahora un poco la música pop y se está poniendo un poco las pilas, la música electrónica, hay el típico sello, donde tú creas tu música en tu sello y haces tus producciones en casa, pero también hay muchos sellos muy tochos, donde lo único que hacen no es editar música de los artistas, sino que te ponen un stage, te hacen una gira, te hacen eventos, te hacen programas de música patrocinados y emitidos por la BBC Radio One, en el caso europeo, está lleno de promotores, porque dentro de la música, como comentaba antes, pues también hay mucha industria y estos sellos, los que son grandes y tal, es un todo, es lo que viene a ser la música pop, pues últimamente Live Nation, no sé si lo habéis escuchado, pero la primera gran artista a firmar un contrato de este tipo es Madonna, Live Nation ya le edita los discos, le hace una gira mundial, le pone pasta para los vídeos musicales, lo hace todo, es una macro empresa que lo hace todo y pues si antes era la Warner para publicar los discos, lo otro para hacer las producciones de las giras mundiales, la otra productora para hacer los vídeos musicales, ahora en este caso, en el ejemplo que pongo, Madonna utiliza Live Nation y Live Nation a Madonna para hacer todo su engranaje de creaciones, digamos, de un artista. Aquí en España, una productora, digamos, de todo eso y que está pegando el pelotazo es Canadá, también a través de Rosalía y Barrial y todos estos nuevos cantantes trabajan mucho con Canadá y Canadá no solo es simplemente una agencia de publicidad o de audiovisual que te hacen vídeos musicales, también hacen eventos, también editan música y es que lo llevan todo por delante, hay incluso que editan, perdón, editan y editan, nos ponen a la venta ropa, todo lo que es marketing de colonias y todo eso, ahora mismo lo lleva una macroempresa, ya no es como antiguamente y como parece ser que la música pop se está poniendo las pilas, como para muchas cosas, también como para la música, lo underground da siempre por delante de lo que es el pop, y en este caso también lo podemos ver en lo que es la forma de llevar la industria y la forma de llevar los artistas, su música y su creación al público, ya lo controla todo una macroempresa. Entonces, también la música electrónica están los sellos y los sellos libres de creación y de música y que se ponen en streaming gratuitamente y también para descargar, que son las net labels, que ayudan mucho porque dentro de la música electrónica es verdad que ahora cualquiera con un ordenador por delante y con dos aparatitos, una caja de música y un sintetizador, como podía ser en esa época el MOOG, pues ya pueden hacer música. Entonces, esto está muy bien porque hace a la gente y a creadores de música y cada uno puede aportar lo que es su propia creación y su propio artisteo y ese también tiene un precio, que es que hay tanta gente que lo hace y que lo pone el público para la gente que vea, que también hay muchas cosas buenas pero también, a ver, tanta cantidad de producciones hay mucha mierda también. Entonces, para un DJ que, por ejemplo, ahora mismo no, porque estamos de capa caída con el virus, pero en un estado normal, mundial de apertura de las discotecas y todo eso, un DJ cuando está currando y tiene residencias o tiene sesiones importantes, pues yo cuando vivía en Madrid a lo mejor pinchaba más o en época que he estado aquí en Málaga que he pinchado más, y porque me gusta estar así, estar atento a lo que sale, también me gusta pinchar cosas míticas de los años 2000 o incluso los 90, pero siempre intento estar muy a la moda y a lo que sale y a los sonidos nuevos que van saliendo y a las nuevas producciones y al nuevo sonido y también la forma de grabar que van haciendo, pues tienes que estar muy atento a lo que es el panorama de la música electrónica y a lo mejor yo en las épocas que me lo he currado muy mucho podía estar a lo mejor diariamente 40 minutos escuchando tema, tres temas, tres temas, tres temas, desechar la mierda, también la experiencia te hace ver que tardas menos en escuchar y ahora pues con 20 segundos o 30 segundos ya me vale para saber que ese tema no va a llegar a mucho más que el sonido que me está dando en ese momento y no va a haber ese cambio ni esa forma de sorprender. Entonces es bastante bastante trabajoso porque semanalmente te puedes tirar 3, 4, 5 horas escuchando temas uno y otro y otro escuchando ese tema que a ti te gusta y que tú sabes que va a funcionar en la pista y un tema que a ti también te ponga contento y te ponga a punto para pincharlo en la discoteca en la sala que sea y así el público puede recibir tu vibra y poder bailarlo así que es un curro que no está pagado y es un curro de casa muy muy extenso por la cantidad y por lo vasto que es basto con V este este gran cajón de producciones de música electrónica mundial. Luego está el postureo del debate del sync no hablo del postureo del sync de darle al sync sino del postureo de hablarlo ¿por qué? porque mucha gente se cree que solamente cuadrando temas eso es saber pinchar y señores solamente saber cuadrar temas no es saber pinchar saber pinchar también es elegir los temas adecuados el desarrollo de la sesión la ecualización el dar un paso de un tema a otro con esa ecualización el saber cuando subir los medios los graves y los agudos para no tapar los anteriores y crear así una sobre agudez digamos o un una sobreexposición de sonidos medios aparte de que tú puedas tener oído y que los dos temas vayan muy bien o los tres siempre hay que saber cuándo meter una frecuencia y cuándo otra la utilización también de lo que son los efectos de los filtros sin pasarte o sin quedarte corto y todo eso saber pinchar ¿vale? aparte de que el postureo del debate del sync lo digo también por una cosa lo digo porque los aparatos hombre si estás pinchando con unos CDJ como los míos que son los 350 pues no pero con unos CDJ de hace 10 años para adelante son unos aparatos y no te digo llamarlos nuevos son unos aparatos tan inteligentes que sin darle al sync el propio aparato te va a llevar a que la música se esté cuadrando y no te digo que estés utilizando un software como Tractor como el que yo utilizo cuando utilizo el ordenador y tal o casi todo el mundo que ya ahí es que estás viendo que está descuadrado y simplemente con hacerle así pues ya está sino que lo mismo CDJ incluso si no ves la pantallita y no quieres ver absolutamente nada los aparatos son tan inteligentes que te van a llevar a cuadrar el tema por muy novato o muy malo que seas cuadrando temas o sea que ese postureo la próxima vez que te diga ah tú le das sí sí le das sí pues yo no pero mira como pincho con unos CDJ 2000 Dexus ah muy bien pues esos son tan listos esos aparatos que es que te cuadran el tema ellos solos si tú ves que está tonto perdido está borroso perdido pues sí pues sí pues sí te lo hacen están tan están tan tan preparados que es que no van a dejar que suene mal aquello van a intentar que siempre cuadren los temas así que ese es el postureo que yo digo entonces mira para mí es mucho más importante la música que está pinchando las ganas que tenga el DJ y toda esa energía y esa vibración que a través de los decks pues le lanza al público ¿no? y me da igual si lleva sync o no porque si me estás pinchando con vinilo o con este tipo de CDJ pues sí te digo yo pues muy bien muy bien lo sabes cuadrar muy bien y tal también hay que tener mucho cuidado porque es que muchas veces también hay dos y tres minutos de pérdida para que te cuadre el tema y ya te relajas y ya no, no, no es que es que utilízalo ¿por qué no utilizas los últimos avances de la tecnología? si eso te va a dar muchísima más independencia a la hora de mezclar de de meterle filtros de jugar con los volúmenes y tal y cual que no ocuparte durante tres minutos cuadrar el tema es que también es como no sé es como la música la fotografía analógica tiene una cosa y la fotografía digital tiene otra no es que llevas filtros y lo subes y lo bajas como te dé la gana pero es que eso es arte también porque tenemos que desechar ese tipo de arte entonces ¿qué pasa? nos vamos a quedar con los cuadros de la época de la Edad Media donde no había un punto de fuga donde no había donde no había donde no había una segunda dimensión donde todo era plano nos vamos a quedar con eso no es que ahora todo es utilizable para avanzar para hacer las cosas bien si las cosas son para hacerlas bien bienvenida sea así que para mí el debate del sing es un postureo y si tú le das al sing o no le das al sing pero a mí me llega la música tu sesión está bien desarrollada porque otra cosa que quiero decir es también las personas que escuchan al principio una sesión la mitad y el final no me ha gustado o me ha gustado mucho pero bueno la he escuchado entero no señores no tú no puedes ver una película al principio y has dicho que has visto la película no tienen ni puta idea de la película no me ha gustado una mierda pero bueno la he visto entera no pues no una sesión es igual la música electrónica más que el pop es mucho más emocional porque el pop te puede llevar a otros campos también a través de la letra pero aquí es simple y llanamente música y te tienes que llevar por ella y así notarás el alma de la música electrónica y si hay tienes que escucharla entera es un todo es un desarrollo y te puede llevar a sitios inesperados donde tú no te esperabas y tú te escuchas un tecno y al final de la sesión te lleva hasta un pop de Honolulu que lo flipas y le entra la sesión de puta madre aunque sea de electrónica o sea que escuchar el desarrollo y la elección de los temas elección y selección de los temas y escuchar una sesión entera no criticarla escuchando 5 minutos también veo desde que entré la música electrónica y que también por época va cambiando las modas cuando yo entré en el año 2005 así que estaba muy 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 de moda lo que es el minimal techno por por culpas responsabilidades un poco también de la edición de los discos de Richie Houghton Closer to the Eddie de The One y todos estos el Day Nine perdón D9 The 9 Transitions to the Transitions o el Closer to the Eddie a partir del 2002 2003 cuando yo entré en el 2005 Minus estaba en su esplendor Minus le daban un escenario solo en Sonar para Minus para que trajera toda su panda al Richie Houghton y era un poco lo que estaba de moda después en el 2008 2009 entró más el Deep House la época más floreciente de Poker Flight de Steve Buck de llevar todo ese sonido Deep House Tech House Tecno Deep Alemán de Poker Flat a través de la mano de Steve Buck de Martin Buttrich y de Loco Dice y todos estos luego en el 2014 2015 entró lo que se llama ahora Tecno Melódico que para mí no es nada más que un progresivo más lento de lo que yo he escuchado en el 2005 pero es lo mismo y ahora parece en el 2019 está de moda 2020 entra empieza a estar de moda un poco lo que es el Afro House que el Afro House yo lo he escuchado y bueno no es más que el Deep House de toda la vida que yo tengo mucho de muchos productores como Steaming o como o como Gooty o como Basti Group o toda esta gente que hacían un House con mucho más timbalada y un poquito más mucho más africano pero seguía siendo Deep House con unos tintes afroamericanos y africanos pero ahora lo llaman ya del todo Afro House y de esto tiene la culpa también mucho también las plataformas de distribución de música electrónica tales como Beatport o Zundeo pero vamos el que parte del bacalao es Beatport y a Beatport le daban una mañana de estas cambiar los géneros y cambiar los nombres porque es verdad que cada vez hay mucha más fusión y hay que hay que organizarlos pero son los culpables también de estas modas ¿no? de estos cambios de género y bueno pues ahora o Afro House pues muy bien pero vamos que es dejado de toda la vida tú no te preocupes y eso es lo que pasa entonces ¿cuál es también una de las cosas que desarrolla este tipo de industria tan cambiante y tan ligera y tan poco homogénea pues que también hay muchos DJs que pegan el pelotazo con un tema o con dos que yo tampoco se lo veo muy propio y ya se convierten en estrella ¿qué pasa? que le piden producciones le piden producciones y va sonando todo igual todo igual todo igual todo igual es verdad que crean muy pocos un estilo muy profesional y muy puro y por ejemplo para ser un buen productor y que llegues tú a tener éxito con un productor tienes que definir un estilo tú estás escuchando a a a a a y sabes que es por el estilo estás escuchando a a Nathan Faye y sabes que es Nathan Faye estás escuchando a Steve Buck sabes que es Steve Buck estás escuchando a Félix de Housecat sabes que es él pero muchos DJs también puedes escuchar a uno y te puede sonar a 20.000 entonces el que no consigue ese sonido y ese estilo la verdad es que no llega mucho ¿qué es lo que pasa? muchos ponen el polotazo con un tema le piden le exigen le exigen ya empiezan a ver después de 2-3 años que no tienen tantos contratos se van a su casa se deprimen se meten dos pastillas y a dormir para siempre esto es muy exagerado y fuera de bromas pero hay mucha gente que no que no lleva muy bien tener un éxito muy grande porque se mueve también mucho dinero cuando estás ahí arriba y de repente te ves con poco dinero que no te llaman y te preguntas que por qué es así ¿no? entonces es un escenario muy peligroso y es una navaja de doble filo por eso porque te pueden eso en todas las cosas de lo que es el entretenimiento ¿no? tanto actores como músicos como todo pero aquí es tan rápido y tan efímero todo en la música electrónica que por mucho no lo llevan bien y bueno pues se deprimen mucho más de lo que pensaba que se iban a deprimir oye ¿estás ahí? pues para los que se han quedado hasta el final tengo ese regalito inesperado que se trata de una de las guías sobre los géneros de música electrónica más importantes que hay en internet yo hace como 10 o más años que me lo encontré se llama Guide to Electronic Music de Ishkur la versión 2.5 y es muy importante que conservéis esta pestaña en favoritos esta página o como queráis guardarlo porque es una guía muy 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 extensa y muy intensa por otro lado sobre los géneros sobre sus conexiones sobre sus orígenes sobre los subgéneros sobre cómo se tocan los géneros unos a otros y que tienen en común además de que pone ejemplos muy claros de los sonidos de los samples más utilizados por las cajas de ritmos más famosas y también 5, 6 hasta 7 ejemplos de cada género con explicaciones de pues de los matices que tiene de los tintes de otros géneros que tiene de subgéneros y en fin es muy muy clarificadora y es muy muy gratificante leerlo y entenderlo y ya que habéis entendido un poco los gráficos que yo he hecho para esta sesión para este vídeo con el previo de eso buceáis en esta nueva guía que os estoy ofreciendo y que está en la red que es pública y veréis cómo os hacéis unos masters en el tema de los géneros de la música electrónica echadle un vistazo abajo en la descripción nos dejaré el link al final y disfrutarlo adiós